MÚSICA ...de Florencia y del Museo de los Ufichis y que muy bien podía enfocar mi intervención en esa línea. Es decir, qué podía suponer para un escritor las ventajas, qué podía suponer la adecuada conservación del patrimonio. Ahí ya me tenía ganada. Pero, aparte, con malas artes, me habló de mis años de estudiante en Santiago, habló en nombre de mis profesores, antiguos profesores, como Ramón Villares o José Ramón Barreiro. Y ahí sí que ya no tuve escapatoria posible. Así que, aquí estoy. Bueno, me interesaba dejar muy claro, al principio, antes que nada, esta cuestión. Es decir, yo no voy a hacer, evidentemente, un enfoque teórico. O sea, voy a plantear mi experiencia como escritora en relación con esta cuestión, sobre todo, en concreto, con esta última novela, que es la única novela histórica de las mías. Entonces, lo primero que tengo que decir, en plan de hacer una confesión franca, pese a mi condición de agente doble, es decir, de historiadora por un lado y novelista por otro, mi formación inicial es de historiadora. O sea, yo estudié historia aquí, en Santiago, y ese es mi punto fundamental de formación académica, digamos. Pero me pasé al enemigo enseguida, con armas y bagajes. Y hoy por hoy, lo que a mí me hace sentirme viva, lo que me compromete por entero es la literatura. Aunque es verdad que entre los dos polos magnéticos he tratado siempre de mantener una corriente de fascinación, una corriente viva, que literariamente me ha venido muy bien, especialmente en esta última novela. Por eso quizá me planteé hablar en primer lugar de esa cuestión, es decir, de las fronteras que hay entre la literatura y la historia, entre la realidad y la ficción, los caminos también, las interferencias, los laberintos, los cruces que hay entre una y otra materia. Entonces, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy gráfico. Yo empecé a estudiar historia aquí, en la Universidad de Santiago, a finales de los años 70, principios de los 80. Y en esa época, en los distintos departamentos universitarios, pues, como ahora, supongo, había distintas tendencias. Estaba la escuela de los anales, la escuela marxista, empezaban las escuelas cuantitativistas americanas. Y la cuestión es que a mí y a toda mi generación nos explicaron la Revolución Francesa con gráficas de los precios del trigo, por ejemplo. Y lo cierto es que llegamos a tener una idea bastante aproximada de lo que eran las crisis de subsistencia en el antiguo régimen. Pero, ¿cómo decirlo? ¿A qué olía la Revolución Francesa? ¿A qué olía? Yo no lo supe hasta mucho después, hasta que leí una novela fascinante de un escritor cubano, Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Entonces, sí, por primera vez tuve esa sensación de piel de cómo era ese mundo de los clubes políticos, de los sans-culottes, de las calles, de esa Navidad de París de 1789, con el París todo nevado, los escaparates llenos de figuritas de mazapán adornadas con escarapelas tricolor. Por ese aire de la Revolución Francesa me llegó y llegué a la conclusión de que la vida de verdad estaba en las novelas, no en los libros de historia. Porque la historia centra el foco. A mí, después de esto, me van a liquidar aquí directamente, pero bueno, me arriesgo. La historia centra el foco en una serie de asuntos relevantes, sin duda, pero deja fuera de foco a la vida de verdad, a la vida de cada día. Fijaros, yo creo que los historiadores piensan que hay un tiempo que consideran objetivo porque lo pueden trocear, lo pueden secuenciar, lo pueden meter en conserva, decirlo de alguna forma. Y el tiempo así enlata, en conserva, no existe. Solo tiene sentido cuando hablamos de movimiento, es decir, de vida. Y el tiempo de la vida, el tiempo de la vida es… mucha gente tiene problemas para relacionar el tiempo histórico con el tiempo de la vida. Por eso tienen serios problemas también para entender la cronología. Hay como un conflicto ahí. Bueno, ya no digo, yo he dado mucho tiempo clase en instituto a adolescentes y tienen serios problemas con la cronología. Es decir, para ellos el pasado es una amalgama donde se mezclan sin orden ni concierto los faraones egipcios, los gladiadores romanos, los pueblos bárbaros, los conquistadores, los tercios de Flandes. Entonces, todo es una masa común ahí. Entonces, bueno, en esos años yo que di clase en institutos, llegué a la conclusión de que la única manera de hacer que a un chaval le interese el pasado, con la cantidad de cosas que pasan cada día, que se interesen por algo que ha ocurrido hace 200, 300, 400 años, es hacérselo vivido. Es decir, hacerse lo real, habitado, contarle cómo eran las casas, cómo vivía la gente, qué comían, cómo se vestían, por qué cosas estaban dispuestos a matar y a morir esas personas, cómo se enamoraban. Y esas cosas no las encontraban en los libros de historia, mucho menos en los libros de texto. Entonces, bueno, yo siempre como recurso utilizaba la literatura y el cine, sin ningún complejo. Es decir, trabajé mucho tiempo en Valencia, en la zona de Benicarlo. Una cosa que recurría, por ejemplo, era cuando estábamos con la guerra civil, los llevaba a un hotelito que hay en Benicassin, que es donde estuvo el último hospital, perdón, el último hospital de sangre de las brigadas internacionales. Entonces, ellos lo veían, veían el hotel o entraban en la calle Trinquete de Caballeros, donde empieza otra novela, precisamente, de Alejo Carpenter también, La consagración de la primavera. Veían las calles, los almacenes, dónde estaba el teatro, el café Lisboa. Entonces, eso le daba una percepción diferente a la hora, o los meto de un empujón en un taller del siglo XV, por ejemplo, que huele a gallinas y a pigmentos de pintura, para que tenga esa percepción de piel de cuál era el ambiente real, que no era una torre de marfil en la que trabajaba Leonardo o Botticelli, sino que era casi un corral. Y en ese corral hervía, pues eso, las ideas del Renacimiento, las ideas de la pintura, la geometría, las ideas nuevas que estaban surgiendo en aquel momento. Y, efectivamente, todas esas cosas no están en los libros de historia, sino en las novelas y en el cine, a veces, como os digo yo. Y creo que, para tomarle verdaderamente el pulso a la historia, hay que recurrir a la ficción. Porque, aunque pueda parecer una paradoja, a veces, la única manera de contar la verdad es mintiendo. Y esto no lo digo yo. Es decir, Marx decía que no se puede entender el siglo XIX sin leer a Dickens o a Balzac, o a Galdós, en el caso español, añado yo. No se puede entender el siglo XVII sin leer a Shakespeare o a Lope de Vega. No se puede entender el siglo XVIII sin leer a los enciclopedistas. Y no se puede entender el siglo XX sin leer los periódicos, que es a donde se ha ido a refugiar el alma de nuestra época después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que el auge, la moda, el boom, por decirlo de algún modo, de la novela histórica, responde a una necesidad legítima y real de conocimiento del pasado que la historiografía oficial no ha sabido satisfacer. Porque, salvo contadas excepciones, los ingleses, sobre todo, que son los que mejor cuentan la historia, desde mi punto de vista, los mejores, no los mejores historiadores, pero los mejores narradores de historia, porque leer un libro de historia de algunos autores ingleses o biografías, Charles Nichols, no sé, es una maravilla. Y, sin embargo, otras tendencias historiográficas son crípticas, endogámicas, utilizan un lenguaje cerrado, deliberadamente, o sea, pesadísimas, pesadísimas. Entonces, bueno, digamos que ahí perdió la historiografía esa batalla y creo que desde planteamientos históricos, académicos, etc., muchas veces se plantea o se critica la novela histórica, en muchos casos es criticable, desde luego, pero se plantea la crítica por un exceso de subjetividad, como si la historia fuera una ciencia, a estas alturas todo el mundo tiene claro que no, que no es una ciencia objetiva ni exacta, por supuesto, y que el pasado, el pasado es un material altamente inflamable con el que muchas veces en el propio pasado, nuestro propio pasado individual, deliberadamente o sin intención lo engrandecemos o lo modificamos, pues lo mismo ocurre con el pasado colectivo, porque al recordar siempre se hacen trampas. Entonces, frente a este planteamiento, que es polémico y discutible, y después lo discutiremos si queréis, frente a este planteamiento de crítica académica de los historiadores hacia la novela histórica por excesivamente subjetiva, a mí me gustaría recordar que la historia ha sido con mucha frecuencia y sigue siendo un ejercicio de subjetividad. Bueno, pues dentro de la novela histórica hay dos grandes tendencias, hay muchas más, pero vamos a simplificar. Está la tendencia representada por el código da Vinci, el protocolo de los magos de Sion, toda esta línea, que yo más que novela histórica la considero novela esotérica, porque es el elemento que predomina, es decir, un elemento de, no sé, de esoterismo, de decir que yo creo que en el fondo es el viejo milenarismo de siempre, las supersticiones de siempre. En realidad todo este grupo de novelas son o pretenden, de alguna forma surgen al rebufo de una magnífica novela que ninguna de ellas le alcanza, que es el nombre de la rosa de Humberto Eco, magnífica. Entonces, pero a partir de aquí todas estas novelas esotéricas, para mí más que novelas históricas, responden al desengaño del nuevo milenio, es decir, la crisis de los credos religiosos, por un lado, la crisis de las ideologías, por otro, o sea, lleva a la gente a querer creer en cualquier cosa. Cualquier cosa es la teoría del diseño inteligente, por ejemplo, frente al darwinismo, es el tercer secreto de Fátima, las dietas macrobióticas, qué sé yo, o sea, cualquier cosa. Entonces, en esa línea, digamos que el milenarismo supersticioso de siempre se pasa por un toque postmoderno a lo New Age y de ahí sale toda esta tradición, digamos, que realmente es digna de ser estudiada como fenómeno sociológico porque debe responder a alguna carencia de masas importante y podemos pensar lo que queramos de ella, pero ahí está. Y frente a esta tendencia hay otra que a mí me interesa muchísimo. En la narrativa europea, pero también en la narrativa española y de la que me considero más deudora yo, que es introducir el juego de la ficción en el análisis del pasado, utilizando la documentación histórica, la biografía, la investigación periodística, lo que haga falta. Por ejemplo, es lo que hizo Javier Cercas en Soldados de Salamina, con respeto a Sánchez Mazas, el escritor falangista, o lo que hizo en una línea más de puente entre la literatura y la historia, como se llama, este chaval Ignacio Martínez de Pizón, con Enterrar a los muertos. Entonces, esta línea que cruza una documentación rigurosa, Enterrar a los muertos es sobre la desaparición de José Robles en Valencia al principio de la Guerra Civil por los servicios secretos soviéticos. Entonces, bueno, mezclan todos estos elementos, pero con rigor, documentación y sin renunciar a la pasión por contar bien. En el caso de Javier, claramente narrativa, novelera, y en el caso de Ignacio Martínez de Pizón, más histórica y rigurosa. Pero en esta línea de introducir biografía, documentación, investigación, hechos reales y, en mi caso, hechos de ficción, es en la que yo he querido incluir o introducir en mi novela 480. Y ahora sí que ya puedo pasar a contaros mi experiencia particular con esta historia. Bueno, para mí todo empezó con una noticia de prensa. Estaba leyendo el periódico, en la contraportada del país salió, lo dieron muchos periódicos del mundo, yo lo leí en el país. Una noticia que hacía referencia a un asesino que había pasado desapercibido durante 500 años. La información se refería a un hecho, tampoco muy conocido para los historiadores del Renacimiento, sí, pero no tanto, ¿no?, sobre una conjura que hubo en la Catedral de Santa María del Fiore, en la Catedral de Florencia, el 26 de abril de 1478, domingo de Pascua. Ese día la Catedral de Florencia estaba abarrotada de gente y en el altar mayor estaba toda la nobleza local con el hombre fuerte de la República, que era Lorenzo de Médici, Lorenzo el Magnífico, al frente. Entonces, en el momento culminante de la misa, cuando el sacerdote levanta el cáliz, los conjurados sacan las dagas, las espadas debajo de las capas y empieza una carnicería brutal que deja el templo aquel convertido en una masacre de vísceras, sangre, las naves todas del templo y que impresionó mucho a los florentinos. De hecho, se transmitieron durante mucho tiempo, de generación en generación, lo que había pasado. Y la verdad es que aquel acontecimiento, que yo muchas veces lo comparo con el efecto que pudo haber tenido el atentado contra Kennedy en Dallas, porque en aquel momento hay que pensar que Florencia no era una ciudad más, era la capital del mundo, la capital de la banca, de la moda, de la arquitectura, del arte. La cantidad de genios por metro cuadrado no se ha vuelto a repetir en ningún otro momento de la historia. Era el corazón del mundo y el Renacimiento era una época fascinante. Es decir, las viejas ideas se estaban derrumbando, nuevas ideas estaban surgiendo, las mentes más despiertas, la geometría, la cúpula aquella de Brunelleschi sobre la catedral. Es decir, todo eso en un momento que además también estaban naciendo las ideas políticas, la idea del Estado moderno, etc. Muchos hombres ilustres del Renacimiento estaban allí, en el lugar de los hechos. O sea, Leonardo estaba allí, Botticelli estaba allí, estaba el poeta policiano, estaba el geógrafo Toscanelli, Marsilio Ficino, Machiavelo, que era un niño de nueve años, que aún no se le había retorcido el colmillo, estaba jugando allí con el aro en el atrio de la iglesia. Entonces, muchos de estos hombres sabían lo que iba a pasar y otros no. Pero en cualquier caso, esto fue un golpe de Estado de manual, o sea, con la participación del Vaticano, el Papa Sisto IV. Hay que entender que todo el Renacimiento es un pulso entre dos ciudades, Florencia, que fue la capital del 480, y Roma, que será del 580. Entonces, bueno, la participación de la banca, de los poderes terrenales. Nuestro rey Ferrante de Aragón, el hijo de Alfonso el Magnánimo, de Aragón y Nápoles, estaba ahí, movió sus peones en esa partida de ajedrez. Y, bueno, no sé, ya me he perdido, pero lo que a mí me llamaba la atención es que la implicación de todos estos poderes estaba clara, demostrada, publicada, hay libros de historia sobre él, está estudiadísima. Pero lo que a mí me rompía la cabeza era que el verdadero instigador, el que estaba detrás de toda la trama, el que movió los hilos y los peones, ese fue un tipo que pasó completamente desapercibido, que se fue de rositas, fue un hombre que pasó a la historia como un gran prohombre del Renacimiento, como un benefactor, como un hombre piadoso. Y entonces a mí me decía, pero ¿cómo nadie lo delató? ¿Cómo no hay ninguna prueba de esto? ¿Cómo durante 500 años esto ha estado oculto? ¿Cómo es posible? Entonces, desde el primer momento supe que ahí había una novela. O sea, es que estaba, es como, era un tema que me permitía unir mis dos grandes pasiones, la literatura y la historia. O sea, el reto era nada menos que desenmascarar a un asesino que había permanecido oculto 500 años. Entonces, estos fueron mi primer impulso. Pero enseguida me volví atrás. Dije, no, ¿por qué? ¿Por qué me volví atrás? Pues porque era excesivamente goloso. Se me ocurrió que lo mismo que yo lo había leído, digo, esto, o sea, cualquier historiador americano, en concreto, Marcelo Simonetta, que fue un profesor de ascendencia italiana, que trabajaba en la Universidad de Conéctica, y que descubrió un archivo privado, el archivo Ubaldini, ahí descubrió una misiva que fue lo que permitió tirar del hilo y descubrir toda la trama. Dije yo, pues este lo tiene en bandeja para hablar bien, o sea, lo tiene clarísimo, porque tiene la documentación, seguro que lo va a hacer, lo va a hacer mejor que yo, antes que yo, y puede ser un esfuerzo inútil. Entonces, esa vagancia y esa falta, ¿sabes? Al principio siempre tengo así un pulso con las cosas que no me atrevo, ¿no? Entonces dije, bueno, no, lo voy a dejar porque es muy arriesgado. Y además tampoco me gustaba nada apuntarme así, en principio, al boom de la novela histórica, en un momento en que había una serie de novelas históricas que no eran santo de mi devoción, y dije, bueno, no, lo vamos a dejar. Pero ocurre, como siempre en la vida, que cuando el destino te persigue, te persigue, ¿no? Y entonces a mí me pasó eso, que el periódico para el que trabajo me pidió que fuera a hacer un reportaje a Florencia, a los Uffizi, ¿no? Había una exposición allí y me fui. Entonces, evidentemente, pues nada, hice mi trabajo, pero me quedé unos días en Florencia y como yo estaba con la mosca detrás de la oreja, lo que hice fue irme al archivo de Estado, ¿no? Y entonces allí tuve la suerte de encontrarme con unos, con la coordinadora del archivo, Concheta Jan Blanco, que le conté todo esto, porque yo no llevaba carné de investigador, ni siquiera llevaba carné de periodista en este trabajo, no llevaba nada. Y, bueno, tenía muy poco tiempo y quería saber qué había en los fondos y tal. Entonces, esta mujer me ayudó muchísimo. Enseguida se fascinó. Yo le conté la historia, enseguida se entusiasmó con ella y empezamos a rebuscar en los fondos y allí apareció, por ejemplo, que otra suerte que tuve es una secretaria que hablaba perfectamente español, que me ayudó con la traducción del poema de Policiano, dedicado precisamente a la conjura. Y ahí encontramos, ahí fue la clave, porque apareció en el archivo la confesión de Monteseco. Monteseco era un mercenario, pero de esos mercenarios que te los llevarías a comer a casa. O sea, es un mercenario que era un tipo durísimo, curtido en las montañas de los apeninos, pero con un código de honor, digamos. O sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando contó esta trama, a Monteseco lo contrató directamente el Papa Sisto IV. Pero este hombre, en principio, no os voy a complicar mucho la trama, pero en un momento determinado, Monteseco tiene que cargarse a Lorenzo de Medici. Entonces, hay un plan inicial, pero ese plan inicial falla y debido a eso tiene que llevarse a cabo el atentado en la catedral. Y Monteseco dice que el ensagrado no se carga a Lorenzo el Magnífico y tiene que ser reemplazado por dos sacerdotes que no tienen el más mínimo problema encargárselo en el altar mayor, por supuesto. Entonces, bueno, en la confesión de Monteseco, que es este mercenario, que se merece él solo una novela, porque de verdad que es un tipo que a mí me fascinó, pues aparece toda la confesión implicando todo, o sea, de pe a pa, al pa a pa, todos los peones aparecen y en su cuaderno hay una página arrancada. Como os podéis imaginar, desde ese momento, para mí, en el mundo, solo existía esa página. Y ahí yo ya tuve clarísimo que quisiera o no quisiera, me buscase las excusas que me buscase, no me quedaba otra que meterme de cabeza en esa novela. Y fue lo que hice, o sea, lo primero que hice al llegar aquí fue irme a ver a mi editor, a Barcelona, me acuerdo perfectamente, diez minutos de su despacho, le conté toda la historia, le dije todos los pormenores lo que tenía que tal. Y antes de acabar, llamó a su secretaria, tenía un billete encima de la mesa y me dijo te vas a Florencia, pero ya. Y el resto, pues fueron nueve meses que me pasé en Florencia, apasionantes, o sea, en el archivo, trabajando muchísimo, o sea, en el archivo, horas y horas en el Museo de los Sufici, leyendo, pateando la ciudad, escribiendo como una posesa día y noche. Y muy importante, aparte de la documentación, recorriendo la ruta de los lugares, o sea, una cosa muy emocionante de esta parte del trabajo de la novela con planos y con mapas antiguos fue el día que descubrí en la vía llivelina, no sé si conocéis Florencia, torciendo por el Bargelo, a mitad de calle, más o menos, hay un taller que al hacer coincidir las fuentes y los planos que yo tenía descubrí que ese era el taller de Berroquio. Y ahora mismo es un taller de coches con, está igual, con dos arcos, una pilastra y tal, pero con tubos florescentes, con funcionarios de mono de color butano y tal. Y entonces a mí es que me dio un sobresalto el corazón, la adrenalina, todo, o sea, no sé cómo explicaroslo, pero fue emocionantísimo pensar que en aquel sitio que olía aceite de coche a neumático y tal, pues se pintaron las madonas más excelsas del Renacimiento. Bueno, eso para contaros así un poco la parte de patear y de tal. Otra cuestión, otro momento especial para mí fue en el Museo de los Ufichi, en la segunda planta, en la sala número 8, encontrarme de cara con un cuadro que me había llamado muchísimo la atención ya aquí cuando estudiaba arte en la facultad y que os lo voy a describir porque si lo habéis visto, si lo conocéis, es imposible que nadie no se acuerde, es decir, es uno de esas imágenes que el que la haya visto no se le olvida más. Es un retrato de Piero de la Francesca de un tipo que está de perfil, todos los retratos que hay de este hombre que es Federico de Montefieltro, el duque de Urbino, son de perfil, todos, no hay ninguno de frente. Entonces, está con un bonete rojo, una túnica carmesí y la nariz, una nariz partida de caballete, característica, pero sobre todo una mirada que yo no encontraba codificada, es decir, una mirada que dices, pero ¿qué coño hay detrás de esos ojos? O sea, no sabes si es venganza, odio, melancolía, tristeza, ¿qué es eso que hay ahí? Que no lo tengo codificado. La cara es el paisaje de una batalla perdida. Entonces, claro, una cosa es ver una diapositiva que a mí ya me había llamado mucho la atención en láminas el cuadro, pero vérmelo allí de frente a Federico de Montefeltro fue otro de esos momentos punta en el proceso de elaboración de la novela. Bueno, y en el fondo yo creo que los historiadores o por lo menos como o sea, no sé cómo digo estas cosas, quiero decir, estoy hablando siempre desde mi punto de vista que no es desde luego extraordinario ni objetivo pero que es el único que tengo. Los historiadores para mí son detectives en el tiempo o su función se asemeja mucho. Yo, cuando quería contar esta historia quería que en ella el tiempo estuviera vivo, no fuera tiempo enlatado o en conserva como os decía al principio, sino quería aire, quería respiración, quería escribir una novela, no un ensayo histórico. Pero eso para una persona como yo con una formación académica de historiadora tenía un riesgo porque es que no me había pasado en ninguna otra novela cuando no abordo temas históricos pero aquí entraban en contradicción digamos mis dos personalidades y por una parte la parte de historiadora me exigía un método riguroso, una determinada metodología y exposición y exposición del trabajo y mi vena novelera que fue la que se impuso finalmente me planteaba hacer las cosas de otra manera. Yo tenía claro que quería no quería que la erudición quería que fuera rigurosa pero que la erudición no le pesara al lector en los hombros o sea que el lector pudiera leer ligero sin exceso de información que le incomodara es decir en pocas palabras quería que el método debiera más a Sherlock Holmes o a Humberto Eco que a Vicens Vives eso lo tenía clarísimo porque si no me cargo la novela me la cargaba como novela y digo entonces escribo otra cosa bueno entonces una vez que superé ese primer momento de tensión conmigo misma pues me planteé dije bueno tengo que articularla para hacer esto que quiero hacer tengo que articular la novela en dos dos hilos uno en el siglo XV donde se desarrollan los hechos con unos personajes y otro en el siglo XXI en el año 2005 que es el año en que la protagonista que es una estudiante de Santiago Ana Sotomayor estudiante de arte pues se va con una beca a Florencia y entonces ahí va enredándose va surgiendo toda la trama que une lo policiaco digamos con lo histórico y ahí pues surgieron de forma natural todos los elementos un cuadro oculto una estudiante así especialmente sugestionable un profesor mayor un tipo mayor que cree que ya ha vivido todo lo que le tocaba vivir un restaurador que tiene un don especial en la mirada un inspector de policía que lea pavese y un tipo con pinta de seminarista que es experto en paleografía y también un momento que es me estoy alargando mucho que es el año 2005 estamos en la primavera de 2005 se suceden los hechos que si os acordáis es el año de la muerte del Papa Boitila y ahí es donde me interesaba una iglesia dividida en facciones como siempre que hay un nuevo cónclave ante la elección de un nuevo Papa entonces a mí me llamaba mucho la atención esto y quería que el hilo en el que yo tensaba la narración fuera este es decir que tenía que ver la elección de un Papa en el año 2005 en el siglo XXI con unos hechos ocurridos 500 años antes y a partir de ahí fue como trencello la ficción en torno a los hechos históricos bueno tú si me paso si me paso me cortas ¿cómo? 15 minutos vale vale bueno pues a ver por donde iba bueno que yo creo que la historia como material de novela negra no tiene desperdicio es la mejor novela negra con la que podemos contar y tenemos bueno cada uno puede pensar en miles de 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 temas para para novelas a partir de acontecimientos históricos o sea el arte la tradición el sexo son ingredientes que que los poderosos siempre utilizaron bien siempre supieron como como mover sus peones en ese terreno de juego y si no o sea el caso más reciente para nosotros y tal es lo del papa el papa Luciani es decir que ficción que ficción pensarlo podría superar a un papa que muere a los 33 días de pontificado sin que ningún médico quiera firmar el acta de defunción y por supuesto sin autopsia y esta esto se produce esta muerte tres días después de que la persona que le tiene que informar sobre los las actividades del IOR Instituto para Obras de la Religión o algo así pues aparezca estrangulada en un parque de Roma frecuentado por travestis y esta no es más que una muerte en una cadena que se llevó por delante a un periodista del observatorio político a un fiscal encargado de asuntos financieros a un teniente coronel de los servicios de seguridad del estado a varios cardenales a policías y finalmente a Roberto Calvi el presidente del banco ambrosiano que recordáis que apareció ahorcado en un puente de Londres que se llamaba Blackfriars bailes frailes negros una mañana de 1982 es decir que ficción supera esto y son hechos probados documentados y publicados todos ellos ¿no? Bueno ya voy a ir acabando y ya centrándonos más en la cuestión del patrimonio para mí esta investigación esta novela que fue quizá de todas las mías por esta condición en la que se mezclaban mi pues eso la parte histórica mi formación histórica con un interés además por la novela policiaca porque es que para mí esto era un thriller en toda regla ¿no? pues todo esto que para mí fue muy apasionante muy interesante aparte de divertirme aprendí muchísimo ¿no? no hubiera sido posible desde luego si este los textos que consulté el material que consulté en el archivo de estado no estuviera protegido a lo largo de los siglos si no hubiera habido unos funcionarios apasionados por su trabajo y con ganas de facilitar las cosas y de ayudar y de no poner pegas cosa que no siempre ocurre si no fuera también por unos restauradores de cuadros de textos antiguos los que se encargan de mantener ese material ese trabajo y que son capaces de dedicar una vida y de que no le sobran horas a la conservación de un cuadro o a la conservación de un texto antiguo ¿no? sin todo eso no hubiera sido posible trabajar ni desde luego ¿no? y sin unos bibliotecarios también que no que no tuvieran conciencia como la tenían en este caso de ser los verdaderos guardianes del tesoro porque esa memoria que está en los textos antiguos que está en los libros que está en los cuadros que está en las obras de arte es desde mi punto de vista la única patria que un hombre puede sentir como propia sin sonrojarse y decía uno que hacía versos que lo más profundo de nuestra sabiduría de nuestro conocimiento está en los textos que se han perdido lo demás solo es erudición por eso los antiguos conservaban o pensaban que consideraban sabios a aquellos que eran capaces de interpretar las cenizas del incendio de Alejandría ¿no? yo claro que no vi arder la biblioteca de Alejandría ni vi arder naves más allá de Orión como los replicantes de Blade Runner pero vi arder la biblioteca de Sarajevo y puedo asegurarles que no existe en el mundo un espectáculo más desolador que ver los mejores sueños de los hombres convertidos en cenizas nada más muchas gracias moitas gracias Susana tenemos que seguir con los retrucantes en este caso Daniel si te es el favor de vir hasta aquí con nosotros bueno Daniel Buján a Coruña en 1954 estudia a carreira de filosofía de letras na Universidad de Santiago facultativo de bibliotecas do Estado por oposición no ano 1976 posteriormente dirige a biblioteca pública do Estado en Pontevedra y exerce de chefe de servicio do libro e bibliotecas hasta o ano 2006 director da biblioteca pública Ángel Casal de Santiago de Compostela hasta suyo de 2008 y actualmente chefe do servicio de biblioteca nacional de Galicia escribe e publica obras literarias de narrativa infantil juvenil premio barco de vapor pola novela a pirata pena moura publica posteriormente o extraño misterio das galinhas desaparecidas e varios contos cortos moitos deles están na biblioteca dos nosos fillos e nada máis podíamos decir máis cousa de seu currículo pero como está na carpeta do foro pois xa deixamos a que seguida desinvestigando por aí e temos que agradecer a Daniel que faga ese esforzo que penso que non vai ser difícil de digamos de converser con Susana después desta exposición máis fácil todavía verdad moitas gracias eu vou ler non teño moita capacidade oratoria é más disperso se teño que falar sin un guión diante perdoade porque non é tan fluido ler un texto como falarlo así directamente o meu papel vai ser un poquinho máis técnico entón vou plantexar digamos unha cuestión o que falou Susana correspondeme neste reparto de tareas que nos axudicou o Consello da Cultura Galega contestar como técnico a unha intervención que Susana Fortes xa nos planteou en dun principio como de novelista sen esquecer en calquera caso a súa formación académica isto orienta a miña contestación cara un campo que en principio non prevía pero que en calquera caso resulta paixoante e espero que haberto a polémica e que o papel que cara a interpretación e difusión de a realidade histórica teñen a literatura especialmente a novela histórica e a historia a partir esencialmente da defensa da primeira que faz Susana Fortes como medio privilexado de acceso á verdade histórica eu teño minhas reticencias é indudable que a introducción nunha historia de elementos máis cercanos á sensibilidade do lector máis comprensibles mesmo pola cotidianidade dunha conversación ou dun sentimento expresado en profundidade por un escritor facilita mesmo a dar maior profundidade á impresión recibida seguramente unha novela tenderá a producir unha sensación máis intensa que aflía relación dun historiador e máis ainda se esta última está concebida como unha periodización de datas ou unha acumulación de nomes efeitos desgraciadamente habitual en moito dos textos pensados para darnos os estudiantes por certo que sen demasiado éxito algo de cultura pero depende do que busquemos intensidade non significa veracidade introducción de elementos imaginados por moito esforzo que fagamos en achegarnos o espírito da época estará sempre mediatizado pola persoa que o escribe pola súa ampla e incontrolable estrutura de memoria e pensamento e polos conocimentos sempre limitados que nos poda aportar a historia da que de alguna maneira ou outra sempre temos que partir mesmo para describir un posto de verduras e por moito que a literatura intente superar o desfase temporal sempre haverá elementos que por inconscientes ou por parte de pautas social desconhecidas polo escritor van se incorporando a trama ou o plantexamento xeral da historia non quero decir con eso tampouco que o traballo do historiador non conte con abundantes elementos subjetivos nos datos que escolle polo de pronto na filosofía previa con que se afrontan moitos estudios máis tendentes a demostrar que a descubrir nenha obxetiva historia cuantitativa pode darnos máis profundidade no seu análisis que a frías datas procedentes das séries coas que pode contar por iso comparto en boa medida alguns comentarios de Susana cara en capacidade de oler a revolución francesa a través de moitos destes interesantes pero que en certo modo os legos vemos como lonxanos estudios se cada algún dirá que non é función da historia senón da literatura entrará na individualidade dos sentimentos pessoais das xentes posiblemente entre outras razóns porque as conversacións as dores as paixóns non adoitan deixar pegada ou alo menos non tanta como as batallas os precios do trigo e que a función da historia pode ser precisamente dir máis alada as historias individuais pero independentemente destas diferencias de concepto hai unha fundamental diferencia de xegamento ao tema que nace de diferente función de ambas artes de reflexo análisis no caso da historia e de creación e iso o tempo é a súa gran vantage e a súa limitación da literatura son opcións eu confeso ter as minhas dúbidas como reflexo dun mundo das súas xentes o traballo do historiador adoita estar máis cerca e ser máis fiel ou debería serlo o que chega a parecerme o elemento fundamental de contato con esa realidade o documento e a testemunha histórica pero non deixa de ser certo que a sensibilidade do escritor pode as veces achegarnos de forma máis profunda a realidade agachada que hai detrás dos feitos ou polo menos algunha das realidades que en esto como en tantas cousas hai máis dunha verdade en calquera caso tanto o historiador como o novelista engádense de alguna maneira sobre os feitos a súa presenza poden abrir nos camiños pero hai que ter en conta que cantas máis capas engadamos máis perigro corremos de tapar a realidade é un perigro que está aí un bo escritor pode resucitar unha sensibilidade imposible de reflexar por outros medios pero tamén un bo historiador pode descubrirnos e achegarnos a ver unha realidade que se nos presenta oculta entre un laberinto de feitos aparentemente inconexos e hai máis formas de ver de estudiar e mesmo de analizar a historia para un historiador que a fría e posiblemente artificial periodización que nos proponhen ou proponían alo menos estudiar nos colexos cita Susana Fortes un exemplo polo de máis paradigmático como a novela de Alejo Carpentier ou os de Balzac ou Dickens citados por máis son vos exemplos e non son os únicos sempre se dixo que os dramas de Shakespeare que nos achegaban máis o espírito de Roma que a miran de parte das historias escritas hasta ese momento e mesmo despois pero non esquezamos que a novela histórica serve tamén como o demais tamén nos recordaba Susana Fortes para que un novelista hábil convenza a medio mundo de algún escandaloso ou polo tanto lucrativo e supostamente fundamental feito religioso para que necesidades do guión convertiramos en héroes e mártires a cantos en cada una das épocas pasadas e presentes se ajustan a ideoloxía vixente ou non para que segundo a época e nacionalidade do escritor parte do mundo sexa boa e parte mala e para que un héroe dun país sexa vilano noutro co que isto alarga vai supor na maxinería colectiva de nosa atual sociedade máis formada pola ideoloxía das películas de Hollywood que pola realidade da historia porque non deixa de ser un feito que a fin de contas casi ninguén lea a Carpentier nin a Dickens nin a Shakespeare e sen embargo centos de milleiros millóns mesmas veces leen os autores dedicados ao xénero da novela histórica que Susana define como bella superstición de sempre cun toque posmoderno a nivel bueno isto estaba no texto non o leo directamente agora pero volvo a insistir nas características da literatura non penso que se eixo o camino para chegar a verdade histórica con mayúsculas se eso existe pero confeso acordo con Susana que se cadra a maior forma de acceso a algunas das moitas verdades ocultas tra la historia posiblemente mesmo as verdades máis íntimas e máis humanas as máis profundas e cada pero non a veixo como unha alternativa non a veixo como método de acceder a historia senón para utilizala con veracidade eso sí pero como vía para expresar sensibilidades ou esquecidas no pasado que en calquer caso queremos expresar no mundo de lectores actuais o home é sempre o mesmo pero se cadra noutras épocas en entornos diferentes actúa de forma ou expresa sentimentos que un bo escritor sabe expresar en palabras de hoxe e que hoxe precisamente nos dicen algo pero nunca poderemos recuperar totalmente os mundos perdidos só velos de longe e seleccionar neles as sombras que queremos comprender e que ainda nos poden obsesionar en calquera caso o que quería tamén era utilizar todos estes comentarios o texto que acabamos de escoitar como excursa para dar paso a parte máis técnica que me corresponde e que en certo modo centraría a miña participación no aspecto documental e bibliográfico do tema que era un certo modo como última parte da miña participación incidir na importancia que para todos en este caso tanto para historiador como novelista ten o documento o reflexo histórico dese realidade que nos chega a través do tempo a conexión co pasado escrita nun pergamino impresa nun papel ou estampada nun grabado ou nunha fotografía detrás da historia do historiador ou da novela do escritor hai unha parte que é a máis cercana a realidade moitas veces a forza do seu trabalho vai estar en boa parte ligada a capacidade de seu texto para producir esa impresión de verdade real ou conseguida pola arte do creador e parte desa forza está ou a podemos atopar precisamente nese reflexo de vida pasada que é o documento que é a confesión de Monteseco que é esa carta do versilo desterrado esas fotos dos campos de concentración nazis ou esas imaxes de civis xaponeses condenados a imparable dor da radiación de Hiroshima o Nagasaki das abundantes novelas e libros de historias que me tocou ler ninguna imaxe me impresiona tanto ninguna me opresiona de cualquier maneira como as deses retazos que desde loxe parecen vir para resucitar en cada uno de nós como recordatorios da beleza ou da crueldade da vida e dos homens así que desta maneira por este longo vericueto xego o tema que non quería deixarse mención nin a lleo esta sección do foro e que a importancia de conservación do patrimonio bibliográfico e documental a súa trascendencia e o seu valor a importancia que recuperemos mantenhamos e a importancia así mesmo de que o sepamos valorar adecuadamente o primeiro valor do documento en doablemento e informativo ofrecenos un testimonio directo de xentes accións sucesos un ata dun suizo unha colección de prensa un bando unha película un gravado ou unha bella fotografía diráme que un gravado pode estar manipulado unha declaración dun suizo pode ser totalmente falsa e da prensa que lle vou contar pero é o máis cercano con que contamos quen podese recuperar os libros perdidos da biblioteca de Alexandría ou as historias de Tito Livio ou as perdidas do emperador Claudio quen podese mesmo recuperar as cartas dos soldados romanos anunciados nas súas familias que fortuna que podamos conservar os excelentes arquivos de Florencia onde se conserva a documentación que permitiu a novela de Susana Fortes e tantos estudios históricos sobre a paixante historia da cidade de Toscana dos seus habitantes que perda cando desaparece un pequeno papel ou un mínimo testemunho ainda que este non seja máis que un pequeno grafite nunha parede del culano de Pompeia este documento esta testemunha é algo así como a escritura notarial que dá fé dun acto pasado que o mantén alleo e firme ante a manipulacións e interpretacións un historiador pode sacar unhas conclusións e os pocos anos cambiadas as tendencias outro ou acaso mesmo pode sacar outras diferentes senón contrarias pero ante iso o documento ofrecenos a ingenuidade dun fiable testigo que únicamente nos di o que acaba de ver é labor do suizo e do xurado sacar as conclusións e do periodista facer unha novela do que acaba de escoitar diferente seguramente segundo a cabeceira que representa a mesma documentación favoreza o feito non toda é direta un texto antigo dun historiador só recolhe efeitos xa en si mesmo parte dos datos doutras testemunhas está sometido a interpretacións dos autores pero é o que temos non é moito é unha pequena minúscula escolma da testemunha escrita de milleiros de anos pero a única venta que nos permite respirar tan só seixa en leve brisa o ardas pestilentes rúas de Roma o a sangue da revolución francesa o máis desechables os cereixos en flor das bellas estampas xaponesas por iso tamén a muda e carente de brillo a labor de investigadores arquiveiros e bibliotecarios que recuperan conservan e ponen a disposición do público estes documentos libros grabacións informacións en todo tipo de soporte a partir do que se desenvolve o extraordinario corpus de creacións literarias investigacións históricas filhos documentais e produccións históricas de múltiples géneros e sobre diversos soportes non está además tampouco que marquemos tamén os seus límites de importancia e de valor mesmo de prezo non é unha cousa nova pero nos últimos anos de febre inversora tense desenvolto de forma especial unha certa valoración ás veces casi fanática dependencia tanto nos seus niveis lógicos como nas súas notores exageracións hai tempo que tamén chegou ao património bibliográfico documental confeso que non este o elemento de tan simple valoración de tan simple valoración non porque non exista xa me gustaría ter algún aldino algún alcebiro ou mesmo un exemplar dun ollo de vidro que esto é máis doado pero alguno teño pero o valor destes exemplares que veño de citar está en sí mesmos na súa factura na súa arte no seu valor de esforzo que xa topa detrás e sobre todo no resultado objetivo que o documento libro ou gravado o problema xúrdico que poderíamos chamar o valor engadido o valor que se xe chega a dar un libro polo efeito de estar vello sem máis de estar feito nun lugar concreto pero sobre todo polo efeito de que un documento teña unha asignatura teña pertencido a alguén á importante ou simplemente teña un pequeno debuxo nunha esquina sem máis valor que o suposto autor do mesmo non é habitual ver na prensa noticias de ofertas millonarias por galeradas de mil años de soidade ou por un libro de Lorca con suportos debuxos da súa mano supoño que o mercado terminará xa o está a facer por poner as cousas no seu lugar e se cadra no mundo do patrimonio documental e bibliográfico este fenómeno non é tan grave como no mundo da arte pero non quería deixar de citar este aspecto colateral do valor que actualmente estamos a dar a documentación non quería deixar de matizar estes aspectos para insistir se cabe lo que me parece o valor fundamental destes elementos dos que estamos a falar para deixar na miña participación esta imaxe ou impresión do enorme valor do patrimonio bibliográfico documental como a principal primixenia en calquer caso máis intensa fonte de información elemento de conexión co pasado e coas súas xentes bueno, nada máis o resumen máis ou menos do xofago sin papel é que independentemente de que a literatura e a historia son vías de interpretación de, digamos do pasado ten distintas formas de enfrontalo que al caso para chegar a veracidade normalmente penso que a historia máis direta non significa que máis amena necesariamente non significa que objetiva necesariamente porque simplemente con ver os textos históricos que se fan que se están a facer neste último século veréis que as diferencias e o mesmo análisis duns mesmos feitos poden ser radicalmente diferentes duns a outros lo que significa que non sempre son absolutamente objetivos penso, sin embargo que a literatura serve para determinados aspectos pero non para a análisis propiamente da historia penso que tanto Carpantiev ou Carpantiev a máis novela histórica Dickens, por exemplo e Balzac escriben da súa época en certo modo volvemos ahora un pouco como novela dunha época escriben de certo modo e son valorados por Marx que en cualquier caso un ideólogo por así decirlo posiblemente o análisis de Marx non sería igual agora en cualquier caso ademais eles utilizan penso que tanto Balzac como Dickens non buscan reflexar un momento histórico sino que utilizan os datos históricos para fazer unha novela unha gran novela indovablemente pero a forza digamos de eso incluso se pode utilizar datos históricos falseandos que es decir o caso de Borges que pode hacer unha erudición absoluta e su erudición non existir es decir digamos hasta a certas punto un recurso literario pero eso penso que a literatura é unha vía a veces para expresar algúns elementos o literato é capaz de ver en algúns casos elementos que non ve o historiador pola súa propia sensibilidade pero son expresores diferentes desa realidade a expresión histórica en plan xeral a fallo o historiador e de certos aspectos o pode facer o literato pero penso que en calquera caso que é importante que penso da miña participación o que quería incidir detrás é unha cosa estable que se mantén sempre es decir sempre hai un documento sempre hai unha testemunha esa testemunha vai valer para que un estudiar fa un análisis e para que otro faiga outro esa diferencia sin embargo non cambia a testemunha a labor nosa digamos dos bibliotecarios ou dos arquiveiros é manter esa testemunha para que nas todas as generacións estas e as seguintes podan aceder a que sería a parte máis cercana á realidade a parte que sería digamos máis cercana á verdade dun momento e penso que por outra parte en algúns casos esa intensidade penso que yo tamén estudié historia tamén tocou me historia constitutiva os precios do trigo son interesantes pero alonsan un pouco digamos de olor á historia entón poden servir para un historiador nun momento dado non tanto para un novelista ou poden servir como base para un estudio tamén de un novelista pero bueno é unha base é un dato que temos aí é que é real é que esa realidade va a servir sempre e non va a cambiar ni con tendencias ni con modas e va a servir para calquera que poda utilizarlo dunha maneira ou outra para facer un análisis penso que a importancia da documentación está precisamente neso en aportar esos materiais e en manter digamos unha objetividade nestes temas bueno nada máis porque existe xa no mesmo que dixe Moitas gracias Daniel damoslle paso a María do Cebreiro para que se incorpore aquí dime si, si quedas aquí espera benvida a María María do Cebreiro Raba de Villar Santiago de Compostela 1976 escritora e profesora de teoría da literatura na Universidade de Santiago de Compostela as súas líneas de investigación abranguen os estudios de xénero os estudios de poesía o comparatismo de ámbito peninsular e nomeadamente a análisis das antologías literarias como mecanismos de construcción da identidade nacional entre as súas publicacións contase os ensayos seguintes as antologías da poesía en Galicia e Cataluña representación poética e ficción lógica en no 2004 e por último porque teñen un amplio resumen na carpeta en 2007 publicou Oxetos perdidos unha escolma galega-castelán da súa poesía traducida ao valego e a obra de tres vidas de Gertrude Sten no ano 2006 ¿verdad? Sí Moitas gracias María aquí fainos un poquinho de poesía vamos intentalo ben agradezo moito os organizadores do foro que cavilasen en min agradezo tamén moito as palabras de Susana que dan peo que vou dicir e as de Daniel que me precederon en realidad o que vou facer máis que retrucar propiamente é retomar un fío da intervención de Susana que é o fío final o fío da cinza penso que a cinza dá para moito eu vou tratar de facer aquí unha especie de escolma ou de antoroxía de pensamentos sobre a cinza porque a cinza en gran medida é a figura material da desaparición a figura material da perda ou da destrucción da cultura parece-me suxestiva a idea de que toda perda todo proceso de catástrofe de destrucción cultural deixa un resto deixa un testemunho deixa un lixo ainda a meu avó ou a miña avó falaban de lixos precisamente para se referir ás moxicas á cinza e lixo significa tamén basura de tritus esa dualidade de sentido pode estar operando mellor detrás de canto diga polo tanto eu non somente vou tentar falar dos bens da escritura que é como se chama o panel senón tamén dos males da escritura a escritura é sempre un ben non o sabemos non deberíamos dalo por feito probablemente e tamén da perda como problema cultural objetivo pero como todas as palabras teñen unha historia e o propio de que intenta reflexionar e preguntarse pola orixe das cousas vou comenzar polo título do foro que é o valor crítico dos bens culturais non podo estar non podo estar máis de acordo con o enunciado valor crítico onde o cualificativo crítico funciona en certa medida como epíteto porque o propio dos valores é ser críticos que en valora que en xulga situase nunha posición de diferenza en unha posición de vaya redundancia toma de posición e toma de conciencia seguramente as tomas de posición e as tomas de conciencia contraen unha relación circular unha relación dialéctica probablemente non podemos separar o que é unha toma de conciencia o que é percibir tomar darnos conta de algo do que é tomar posición a súa vez polo tanto a operación intelectual de xulgar pide sempre de que non o emite esa toma de posición esa toma de conciencia en cambio o enunciado bens culturais malestar casi lexicalizado a día de hoxe funciona casi como un sinónimo de patrimonio parece que ben cultural xa vai xunto e casi nin pensamos no que quere dicir e ademais chega a funcionar tamén como tecnicismo que está bastante extendido na teoría social eu lembro un artigo no que Itamare Benzójar falaba da cultura como bens e ferramentas por exemplo ben cultural polo tanto pero pareceme que é un enunciado máis problemático máis susceptible de ser objetado son realmente ou son sempre bens os bens culturais non? esta é a miña primeira pregunta dice dos escritores que atopan máis estímulo nos argumentos revirados e tamén nos caracteres nos personaxes revirados ou retortos que nos rectos e se cadra por iso cando lin que hoxe e amos disertar sobre os bens da escritura lamentei que non se nos pedise reflexionar sobre os males da escritura que se cadra veces poden ser máis interesantes que os primeiros ironías a parte debemos preguntarnos se o patrimonio por selo é sempre bo resulta relativamente doado de hostar determinadas prácticas cando referente cultural e lonxano cabilo en prácticas como o uso do veo ou nun sentido máis extremo ablación que os feminismo sobre todo occidentais soen ou adotan objetar pero se mella máis difícil situarse a distancia dos propios costumes tomados por veces acríticamente como bens o meu ver este hábito de pensamento conservador en sentido literal afecta dun xeito moi nidio a culturas que como a galega deberon enfrontarse dende a súa constitución moderna a idea de perda e de recuperación histórica é sabido que o rexurdimento supuxo para Galicia o inicio dun camiño discursivo mal e algúnas interrupcións ainda non tronzado onde a cultura é concebida e presentada socialmente como resultado dun proceso de expropiación ou de serdanza que a súa vez a propia cultura e os seus axentes permitirían restaurar é decir rexurdimento xa na súa propia palabra quere dicir iso é volver a xurdir e que hai que volver facer xurdir polo tanto quen quere facer rexurdir algo sitúase a sí mesmo ante a conciencia e ante a toma de posición de novo dunha perda de algo que se perdeu dunha herdanza que foi tronzada que foi interrumpida e que a cultura pode restaurar pode contribuir a recuperar a sutileza e a complexidade desta operación é digna de ser notada a cultura galega crea as condicións de pensamento que fan posible reflexionar sobre a perda e a súa vez postúlase como instrumento idóneo para reparar esa perda e iso ainda que nunha volta de torca máis á espiral da melancolía esa reparación se presente como dificultosa ou mesmo nas posicións máis elexíacas que as hai condenada ao fracaso de antemán deste xeito en comunidades como a galega a idea de disposición histórica converte-se nun dos motores máis poderosos da historia da cultura Unha pregunta pertinente neste contexto é se todas as reparacións culturais deberían ser entendidas como operacións de rescate histórico ou se o preferimos se a superación dunha suposta carencia cultural debería implicar en todos os casos a reescritura voluntaria ou non consciente ou non do pasado cando menos cumpriría lembrar como alternativa a esta idea da recuperación histórica de reescribir o pasado e polo tanto restaurar ou suturar unha ferida unha creva unha perda cumpriría lembrar digo unha fermosa pasaxe do dezoito brumario de Luís Bonaparte onde Marx a propósito da especificidade do tempo revolucionario conminaba a que os mortos enterrasen os seus mortos bueno é un eco bíblico pero que significa que os mortos enterren os seus mortos só os vivos poden enterrar os mortos quere dicir que o pasado debe ser esquecido debe ser dado eskenzo debe ser deixado atrás dunha maneira definitiva polo tanto o tempo da revolución é o tempo do futuro teríamos daquela que a reparación revolucionaria non extrae o seu botín de guerra do pasado senón do porvir e eses son tamén os males da escritura os que a vinculan a súa connivencia coa invención coa invención nun sentido por veces terriblemente literal da palabra invención do pasado ou do porvir os que a vinculan polo tanto co poder falo do vínculo entre a literatura entre a poesía tamén e o poder o poder interesa e a poesía porque ten unha forza simbólica que as veces o poder non poda rogarse Susana Fortes partía do proceso de elaboración da súa novela 480 para fiar unha reflexión moi oportuna sobre o papel da literatura na construcción dunha historia digna de tal nome e non por casualidade as súas palabras remataban literalmente convertidas en cinzas o que venho denominando mal da escrita males da escrita ben dado sobre todo pola relación da literatura coa perda literatura literatura leva xa no seu nome o recordo da palabra letra e que son as letras senón un instrumento para fixar o que de outra maneira seria dado o esquecemento polo tanto xa literatura fala de lembrar fala de esquecer fala de oponerse o tempo por medio da fixación das tensións entre a oralidade e a escrita entendida como tecnoloxía para a preservación da cultura falou con mestría Jack Derrida na farmacia de Platón e resulta moi interesante confrontar a depreciación da escritura no mundo grego o desprezo dos gregos de Sócrates por exemplo pola escrita onde o que se lle daba a creto era a palabra oral por ser considerada a letra un mero simulacro dunha entidade anterior e superior que era esa oralidade presencial resulta interesante confrontar isto coa precio simbólico que se lle autorga o literario en culturas tradicionais como a galega onde atai pouco a expresión está escrito ainda hoxe a expresión está escrito equivale a dicir é verdade non se pode borrar hai moita fraseoloxía en Galicia que avala este decreto na escritura e non por casualidade esta fraseoloxía está relacionada coa ámbito coa ámbito o ámbito va a ser danzas e da regulamentación da propiedade non a min ocorren simunhas cantas que escoitei en concreto os meus avós unha é onde hai papéis calan barbas o que está escrito xa pode vir que en venha pode ter a barba que teña no fondo a barba ao final remítenos tamén a figura do oral non da boca o papel termado que se di o papel sostén o que se di ou a súa palabra é unha escritura para encarecer a lei que ten que enfala mas volvamos ás cinzas e con elas de novo a derrida nunha pasaxe de puntos de suspensión o filósofo vía na cinza a figura mesma da perda e sublinhaba dendo comezo o carácter material da desaparición o feito de que a desaparición sempre deixa pegadas sempre deixa restos e eses restos poden ser descritos son os testemunhos tamén os documentos dos que falaba Daniel di derrida a cinza é esa cousa a cinza é unha cousa que queda logo de unha materia ser queimada e dicimos así a cinza dun cigarro a cinza dun puro a cinza dun corpo humano a cinza dunha cidade arrasada mas a partir do intre no que este concepto de cinza se converte na figura de todo aquilo que justamente perde a súa figura o ser incinerada e pola mesma nunha certa desaparición do soporte ou do corpo do que a cinza guarda a memoria nese intre a cinza xa non é un concepto determinado é unha metáfora que ven no canto de todo o que se vai sen deixar unha pegada que poidamos identificar a diferenza entre a pegada a cinza e outras pegadas é que o corpo do calé pegada a cinza desapareceu de todo perdeu totalmente as súas contornas a súa forma as súas cores a súa determinación natural ata deixar de ser identificable e o esquenzo mesmo é esquencido o esquenzo mesmo é esquencido o olvido o olvida todo o aniquila a cinza pois a cinza é a figura de aquilo do que da algún xeito nin tan sequera que da cinza noutro fragmento non menos elocuente Sebald parafraseaba a silenciosa e solitaria procura do escritor suizo Robert Balser Robert Balser foi aquele escritor que se deixou morrer nunha casa de saúde saiu a dar estaba recluído facía anos que estaba recluído saiu a dar un paseo sentou nun banco e deixou que a neve literalmente o matase morreu o frío a neve nunha tamén figura metafórica moi intensa da desaparición fala Sebald nesta pasaxe de Robert Balser equiparando esta vez a cinza o grado cero do valor nun xiro que fai cavilar tamén no xeito en que il de Garda de Vingen no século XIII para minimizar a importancia das súas propias palabras dixera de si mesma eu son cinza de cinza e dice Bald na vida como nos contos de fadas hai quen de pura pobreza e medo non pode permitir seus sentimentos e por iso como a Balser nun dos seus fragmentos en prosa máis tristes ten que por a prova a súa capacidade de amar aparentemente atrofiada en sustancias e cousas as que ninguén lhes presta atención a cinza unha agulha un lápiz un misto con todo a forma na que Balser desinsufla a alma mediante un acto de completa adaptación de empatía revela que en definitiva os sentimentos son máis profundos cando se demostran as cousas pequenas de feito de Balser sobre a cinza só cunha penetración algo profunda dese objeto aparentemente tan pouco interesante poden decirse moitas cousas por exemplo que se sopramos sobre a cinza ningún lixo a veranela que se negue a espallarse nese intreboando a cinza é a humildade a intrascendencia a falta de valor mesma xo que é máis fermoso é la mesma está obsesionada coa crenza de nun valer para nada podese ser máis inconsistente máis feble e máis insignificante que a cinza sen dúbida nun é doado hai alguna cousa que poida ser máis transixente e paciente ca ela a bofe que non a cinza nun ten carácter e está máis arredada de toda a caste de madeira do que o está a saudade da ledicia frenética onde hai cinza en realidade nun hai nada pon o teu pena cinza e apenas notarás que pisaches algo o fundamento e motivo desta pasaxe que nun ten comparanza con toda a literatura alemã do século XX tampouco con Kafka reside en que a ló neste ensaio case casual sobre cinza agulla lápiz e misto o autor escribe en realidade sobre o seu propio martirio porque esas catro cousas que lhe importan nun son aliñadas ao chou sino que son os instrumentos de tortura do autor ou máis precisamente o que precisa para escenificar a súa autocremación e o que queda cando o lume se extinguiu o que queda cando o lume se extinguiu por exemplo eses libros que os sabios dos que falaba Susana guardaban na memoria para preserválos da destrucción inmaterial xa que non puideran salválos da catástrofe física porque as queimas reais de libros e de ahí a fascinación que exerceron sobre os escritores de Cervantes a Manuel Rivas escenifican a perda da cultura como tal e permiten non só reconhecer a perda senón asignar un contido semántico e visual especifico mesmo disponemos dunha palabra que non é unha palabra de uso moi común pero é unha palabra existente que é biblioclasmo para falar desa pulsión por destruir os libros por destruir a cultura impresa o biblioclasmo deu lugar ademais a tendencias non só contrarias senón mesmo favorables e podese lembrar aquí o estupor ilustrado o estupor de Voltaire ante unha biblioteca que tivesse máis de 100.000 volúmes e é un estupor que linda co fastío que linda case conoxo pensar en esa idea da biblioteca infinita esa saturación esa acumulación do saber infinito que é tamén o que vivimos hoxendía co sobre saturación da información que ao final nos desinforma non? Pero cal é o desacougo que experta a visión do valeiro cultural porque está o desacougo que experta a saturación da cultura impresa pero tamén está o desacougo que experta o vacío cultural a perda a creva de novo cal foi o desacougo que sentiu Rosalía de Castro o empezar a romper esa página en branco da literatura galega moderna e o elexir facelo nunha lingua na que literalmente non sabía escribir porque ninguén escribirá antes caela é relativamente é relativamente doado reconhecer as catástrofes das que quedaron danos que podemos cuantificar porque o número o falar do efecto da destrucción sobre o mundo facilita os rituais do loito non tan doado resulta en cambio dar testemunho das catástrofes que apenas deixaron cinzas e das que non sabemos exactamente a canto se afectaron nin en que sentido operaron é unha catástrofe sen dúbida en o seu sentido máis literal a perda de conexión entre a cultura tradicional galega de fundamento agrario e marinheiro tamén e a Galicia contemporánea que algúns están empezando a calificar de rururbana non? falase de Galicia rururbana para referirse a agora mesmo mas neste caso esa perda de conexión esa perda de comunicación entre o mundo tradicional rural e o mundo actual chamemos de rururbanos ou non non ven dada en realidade pola perda ou pola destrucción dunha forma de vida que xa é bastante perda senón polo feito de que esa falta de comunicación apenas foi apenas é reconhecida como tal non se fixo non fixemos e isto en parte é unha denuncia socialmente un lugar para o loito desa perda un lugar que nos permite entender o seu sentido para seguir camiñando libremente porque como demostra Freud no seu clásico estudo sobre o loito e a melancolía só podemos ser libres cando podemos reconhecer o pasado como pasado ou por decirlo de novo con Marx cando permitimos que os mortos enterren os seus mortos nun poema titulado Nevermore en eco de Pou chuspato chuspato alvisca a posibilidade dunha reconciliación futura com o mundo dos nosos sabós reparación da perda que pasaría precisamente pola incorporación intelectual dunha herdanza perdida para sempre e leo un fragmento do poema de chuspato se cadra xa non hai labregos proseguiu a voz que o espiaba no sentido dunha comunidade campesinha atlántica tradicional e un feito entón os sabós as sabós migran xa para dentro de nos hospedanse e atopan lugar no intelecto xeral que nos construe esa débeda a culpa simbólica por nun sermos quen de parar esa desfeita do mundo comunal que nos precedeu pagaremos cando remate o traballo de do cando comprendamo lo feito cando acomodemos confortablemente os nosos sabós deixaremos de sentir melancolía dende Walter Benjamin a Slavo Xisek a teoría crítica máis penetrante é a que sabe reconhecer en todos os procesos de destrucción unha pegada material que pode e debe ser desvelada por medios intelectuais a cinza é unha cousa os incendios forestais que cruzaron os montes de Galicia no veranda e dousanos eran tamén un síntoma da morte da cultura campesinha tale como a conhecemos ate agora de novo o lume unido á destrucción pero o lume era tamén na Grecia Antiga o símbolo da transmisión do saber poético lume sacro decíase ambivalencia do lume que nos avisa do carácter o tempo creador e destrutivo do facer humano na terra os bens culturais poden ser males culturais sabemos que a rememoración salva ou destrué porque lembrar é unha operación cultural tan necesaria como perigosa os antigos mostraron outra vez cunha imaxe esta vez a da auga que poda apagar o lume e que na República de Platón toma a figura dun río o río ameleto do grego ameleo que significa o tempo e isto é moi importante que o tempo significa ese verbo transixir pasar por alto e esquecer na fábula o río o tempo non é un dereito senón a condición mesma da memoria non hai herdanza a marxe da perda e o tempo a perda é un problema cultural objetivo igual que Chartier dedica liñas memorables ao Cardenio de Shakespeare unha obra que está inspirada en Cervantes e da que sabemos que existe pero se perdeu debería haber alguén que restitúa esa fenda da cultura literaria galega ainda chamada por algúns séculos escuros as fendas non están na historia senón no pensamento os escuros non son os séculos senón os que os miran cando menos nalgún sentido hai menos distancia entre Roger Chartier e Shakespeare que entre estas palabras e as que eu lle poderia dirigir ao meu avó a súa perda é o que me fixo interrogarme sobre unha creva que non é individual senón de todos e que seguramente afecta a nosa pervivencia como cultura libre ese é o meu desexo aquí e agora acomodar confortablemente o meu avó na orde do pensamento é a él a quen lle dedico co permiso dos que escoitades o espírito e a letra do que dixen gracias Moitas gracias María moi bonita agora toca lleo turno a retrucar os retrucantes por parte de bueno a ver non sei vou sou un pouco caótica sim respeito á a intervención Daniel vamos a ver non vou entrar moito ao detalle porque seria repetir cosas que já dije non pretendía plantear a cuestión da materia do passado como nos a repartimos os historiadores ou os novelistas saber de quén é non é esa a cuestión evidentemente o análisis a investigación do passado cando me refería aos historiadores no sentido máis crítico de mi intervención me refería a unha corriente e se o mantengo moi críptica moi endogámica á hora de contar a historia non é necesario facer difícil o que non é pasa en historia pasa en economía premio Nobel de economía Kruger sin nociones de economía lo pode entender cualquiera lo que dice lo cuenta bien vale hai maneras de contar e é importante contar limpio contar bien non hai por que utilizar un lenguaje hai como unha especie de isto é unha tendencia especialmente nuestra pero non únicamente de 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 ininteligibles muchas veces para a gente entonces contra esos a muerte voy y era un poco lo que quería dejar y con respecto a tu intervención María más que una réplica me acordé me acordé de una cosa que que venía mientras hablabas y es bueno yo tuve la suerte de crecer en una casa con biblioteca grande y eso me facilitó mucho las cosas y recuerdo que en esa biblioteca pues que se iban amontonando las revistas literarias el urogallo babelias atrasados y los libros que estaban en las estanterías allí estaba Conrad Stevenson estaba Mark Twain Julio Verne Balzac estaban todos ellos y había un cartel en la biblioteca que es de lo que me acordé mientras hablaba que ponía más o menos si recuerdo bien era algo así como benditas sean las lejanas islas a donde nunca llegan órdenes de captura benditas sean las justas repúblicas que dan asilo a un hombre y eso es para mí lo que siempre fue una biblioteca nada más nada más no quiero decir que me parece que es el momento de abrir al público a vosotros que retruquen queréis que perdónme que me meta un poquinho en este en este digamos retrucado no María o consello recolheu a palabra ben culturais porque é o como día ley no si que é o como día ley ben culturais sí bueno decirlo un poco que é un peforzado pero que que ahora hay un a oportunidade deste 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 foro no que estamos disfrutando por suposto era bueno era un objetivo importantísimo para o consello darlle desde ao posicionamento do resurdimento darlle unha volta porque bueno pode ser un acto conmemorativo dos 25 anos do consello 25 anos de autonomía e tal pero tamén era importante sobre a marcha e iso marcou a dirección do foro de que se está a revisar ou traballar está a traballar nunha nova lei de patrimonio cultural do Estado español bueno merece a pena poñerse ese valor crítico en aras de reflexionar abertamente de cara a pospoñer ideas xestionar ideas de cara a esa lei porque en definitiva van a ser debatidas en unha organización parlamentaria en que están nosos representantes algúns máis que outros máis representantes evidentemente e que sería esa segunda función de cara tamén oye pensar en facer país que é un pouco eslogan e en ese aspecto me parecía importante matizálo e personalmente se me preguntades non estou de acordo tampouco con a idea de Benz chegou un momento e xa desde o principio nos pareceu algúns e eu estaba na comisión do Consejo Superior de Arquitetos de España cando se estaba debatindo ali no Parlamento e estábamos recluídos en Madrid e bueno nos parecía que aquilo era moi demasiado amplo e que non podía que podía ter problemas posteriormente simplemente facer esa reflexión e de cara ao público eu daría ahora entonces a entrada pero fago unha pequena reflexión eu penso que ese letreiro que decías que había na biblioteca da tua casa familiar non sei se desertas as palabras a mi da minha impresión que reflexa moito máis e aquí hai xente de Pontevedra que o poden decir verdad e bueno feita esta esta observación o chascarrillo podemos recibir propostas de intervención ah Vicens gracias buenos días creo que ha sido una mesa sumamente interesante e moi arrolladora e moi diversa e eso é moi de agradecer felicito en todo caso a todos que estáis allí pero máis que de bienes creo que se ha hablado de áreas de áreas de conocimiento áreas de expresión que en estes casos se entrecruzan e hai choques por aí eu eu quisiera non sei os nombres pero sobre todo os dos últimos comentaristas pero quisiera referirme a algunas sorpresas que quizás non entendido porque la fluidez de vostro gallego é tan enormemente grande e a nivel semático tan rica que quizás meta la pata pero en cualquier caso se ha dicho algo así como que las culturas tradicionales aquello que de alguna manera refuerzan lo que ya está escrito se definen de esa manera reconstituyéndose a partir de lo ya escrito pero echaba a faltar ahí en esa brillante exposición que evidentemente todo en la cultura galega o en cualquier tipo de culturas está escrito y non todo lo escrito constituye a idea tradicional de cultura entón en ese sentido de lo escrito que é lo que se selecciona para que conforme unha idea tópica es decir serían los tópicos de lo escrito eso me ha quedado un poco confuso dentro de esta de la segunda intervención también había otro tema que era la cuestión de la retórica realmente se ha hablado la exposición ha sido muy brillante de mi modo de ver sumamente frappant en ese sentido pero muy cargada de retórica crítica en ese sentido francesa por ejemplo yo no sé si es así o me puedo confundir pero el tema de buscar categorías a partir de lo que nos puedan afectar y después generar metáforas de interpretación a partir de ellas a veces resulta un poco sobre todo es literario eso no hay duda pero desde el punto de vista de la crítica literaria me parece una licencia que no creo que se deba de tomar necesariamente me referiré en concreto al tema de las cenizas si es que he entendido bien según me han traducido aquí el tema principal que es magnífico las cenizas son elemento y son un cuerpo pero claro son un cuerpo sin límites al ser un cuerpo sin límites si seguimos a Leonardo en sus notas por así decirlo los límites es aquello que está entre los cuerpos y por lo tanto aunque parezca mentira es invisible eso por un lado y por otro lado las cenizas no es que deformen ningún cuerpo y aquí ya entro en la faceta que yo controlo un poco las cenizas contienen hoy por hoy si se fuera arqueólogo por ejemplo como es mi caso contienen la misma información que cualquier otra cosa por ejemplo en el tema de los cuerpos o las incineraciones atenienses en la actualidad podemos descubrir el sexo la edad las patologías etcétera a partir de micro restos de cenizas en los estratos sedimentológicos con las micro huellas de la micromorfología estructural podemos descubrir inclusive los límites del desarrollo tecnológico de la cerámica torno el desarrollo metalúrgico cosas no visibles que están en ese cuerpo es decir las cenizas realmente contienen el mismo universo que lo macro hoy por hoy es exactamente lo mismo y tiene esa misma fuerza con lo cual si he entendido bien el tema de las cenizas resulta como una metáfora enriquecedora en cualquier caso no solamente en el caso de lo perdido porque son muy ricas en la conservación de lo anterior en algún caso mucho más explícitas que el resto del sedimento por así decirlo ¿segues me se falo en galego o a lo mejor prefieres que me expresen castellano? no, no en galego está ben a mí también para non caer naquelo que se chama a veces inconmesurabilidade entre xeitos de falar eu falo como poeta porque fun convidada aquí como poeta de efeito é o que figura debaixo do meu nome no programa supoño que se puxasen investigadora teria que facer un esforzo efectivamente menos tropolóxico menos retórico a hora de expresarme pero tomei a licenza de me expresar como poeta entón falo de inconmesurabilidade por iso evidentemente que era unha metáfora e toda metáfora implica un salto cualitativo e un salto ademais que pide tamén de quen escoita moita generosidade e moita entrega e moito creto tamén moito sentido de creencia de confiar naquilo que se nos conta e se nos leva como da mambo ando por ahí polo demáis eu penso que as sugestións que me fai dende o traballo arqueolóxico non cheas polo tanto dun valor técnico que non estaba asociado o que eu dicía sobre a cinza ou o millor dito o que outros decían eu citaba porque en realidad vostede a réplica probablemente ya tibera que dar a derrida que xa é cinza xa non está aquí entre nos e non tanto a min que non facía máis que citalo pero penso que non fan máis que enriquecer dende un lugar moi interesante polo tanto a cinza non como testemunho da desaparición senón como espello que incluso pode agrandar o conhecemento acerca de algo así que tomo nota de alguna maneira desa observación porque me parece pertinente e complementaria en todo caso e xe encanto a bueno logo falar a Daniel tamén polo que xe toca porque penso que a pregunta mellor era para os dous pero non é para ti sí bueno todas para ti non eu penso que fixo unha paráfrase do que eu dixen que eu non suscribiría isto pode querer dicir simplemente que non me expresei con propiedade nada máis ni nada menos non en ningún caso dixen que a escrita reordene especificamente o legado cultural galego máis ben pola contra cando eu claro hai moitas cousas nas que se podería entrar profusamente non daría moito tempo pero eu fixen un apunte a esa zona historiográfica da cultura galega que sobre todo opera como categoría da crítica literaria ou da historia literaria galega que é séculos escuros e eu dicía os escuros son os que ponen o nome séculos escuros non os séculos porque por que se chama séculos escuros os séculos escuros porque son séculos que se definen como de predominio fundamentamente oral e non escrito é dicir enténdese que nesa zona nesa franxa longa de séculos da literatura galega o que predomina é a cultura tradicional oral popular como se queira chamar por que escuros estamos antepoñendo necesariamente o escrito oral estamos de novo xeratizando e considerando que o conhecemento literario libresco é o único conhecemento posible e que polo tanto que a cultura que se transmite a través do escrito é a única posible e a única digna máis ben era unha observación crítica con respecto a eso e a cuestión do rexurdimento e do rexurdir tampouco daría tempo aquí a entrar en toda a complexidade que ten pero eu non adescribo sen máis acríticamente a idea de que esas operacións de facer renacer unha cultura estén desprovistas de perigo eu creo que son operacións culturais perigosas e hai que ser conscientes do perigo que entraña esa invención do pasado o que pase que podemos non inventar o pasado podemos non inventar ou por vir pode o ser humano non imaginar pode o ser humano non pretender ter dereito á existencia poden as culturas que se ven ameazadas non tentar frear esa desaparición polos medios que xulguen oportunos eu recoñezo o perigo e nomeo o perigo pero ao mesmo tempo tamén me sinto implicada nesa tarefa de reescritura é unha posición se que eres de parte xuiz ao mesmo tempo gracias ilusión Lo que quería é ir á ponente en todo caso partindo tamén desa contestación hai unha dúda que non é necesario quizás contestar pero o binomio toma de conciencia toma de posición non estaría de acordo porque a toma de conciencia é un proceso de reflexión e a toma de posición exige un elemento de praxis pero en cualquier caso me ha parecido moi interesante o proceso que has enunciado pero eu entrado un pouco tarde o alabamento enormemente na exposición de Susana e me ha encantado me ha encantado pero claro encantado na palavra de encanto é decir e ao encantarme ha sido fundamental un elemento clave e é que estaba contando algo e ao contar algo estaba dicindo como o da copla vou contarles a ustedes o que a mí me ha sucedido e iso é realmente raptador agora bem iso ha iniciado o problema da frontera desas dos áreas de expresión e claro o aspecto literario e o aspecto histórico ten un límite se pode ver cosa bastante difícil según Leonardo que é precisamente o afectivo e o efectivo é a afección que genera emoción por un lado e depois o efectivo que está que tiene a obligación de mostrarse mostrarse en descripción mostrarse mostrarse non de mostrarse sino mostrar aquello fundamental e referencial por os cuales os historiadores dicimos algo que iso non causa emoción eu creo que si a pasión do conhecimento é tamén unha emoción moi sólida e iso non e é verdade que son ou somos enormemente aburridos os historiadores eu creo que os literatos en este sentido aprovecharse da historia en todo o que podan para generar emocións emocións humanas que é outro tipo de bien non diré que cultural pero sim personal é enormemente rico e sugerente en ese sentido queria dicir que a frase de que somos o nosso pasado está lleno de datos para hacer as mellores novelas negras non deve ser confundido con que o que escribimos os humanos é unha novela negra iso é importante como diferenciación dos campos entre a historia en o que é a historia e o que facen os literatos de todas as maneras he quedado moi encantado de vostra conversación gracias gracias Vicente José María Cabrera por favor hai alguna petición de ah aquí yo lo que queria perdona decís el nombre para que quede José María Cabrera y siguiendo siguiendo tus palabras que me parecen moi humanas e preciosas hai dos cosas que que tocado en dos momentos e me ha parecido como sentir que que había unha pequena retención como como se te hubiese gustado profundizar máis en ella me han deixado colgado esas dos cosas déjame que unha sea unha pregunta que a outra sea pois se quere un comentario algo así en un momento ese punto que significa en lo de crear cultura o que significa en el aspecto cultural en el momento en el que aparece esta afición hacia la novela quizá en unha época en la que nadie sabe poesía y todo el mundo lee novela podríamos y la outra ha sido tamén me ha parecido reiterar en Marsilio Ficino cuando aparece Marsilio Ficino y el imaginario y el imaginario y Marsilio Ficino pois me parece que era su fórmula no? cuando a cualquier cosa le ponía la imaginación la ecuación salía igual a magia no? entonces me parece que vivir en ese entre entre el sentimiento y el pensamiento entre la emoción y la razón no? que me parece que el entre en el que me gustaría que 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 no sé qué que usted siguiera trabajando me parece muy enrique lo intentaremos aunque aunque necesito cambiar de tercio de vez en cuando y por una temporada me quedé un poco saturada de novela histórica porque porque esta en concreto me llevó mucho tiempo de de dedicación y necesitaba airearme un poco y ahora estoy con otra cosa totalmente distinta pero respeto a la a la primera cuestión lo el auge de la novela histórica no lo único que quería era constatar un hecho que es así es verdad o sea las editoriales los bestsellers tal hay un hay en los premios literarios pues hay un predominio de la novela histórica porque hay un mercado hay un mercado entonces puede tener interés sociológico porque ahora porque hay este boom porque catedrales del mar y porque esto pues a mí me interesa preguntarme por qué de estas cosas no o sea como una pura curiosidad de decir no de pues por qué esto y le busqué esta explicación que puede que es una interpretación una interpretación personal y subjetiva no de pues pienso que la gente tiene un interés real eso yo lo detecto o sea en el conocimiento del pasado en el conocimiento no sé o sea en la búsqueda de 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 aprender y de entender y de conocer cosas que me parece muy legítimo y muy loable entonces por una parte aprovecho eso para dar caña a una determinada tradición historiográfica que detesto profundamente y que ya lo he explicado y que y que y que busca un análisis de o sobre todo de exposición de la historia que que no comparto en absoluto y y crean un vacío ahí y luego hay otra tradición histórica historiográfica que que me gusta mucho que ya he nombrado que es la anglosajona que 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 me que me parece que además de la seriedad el rigor en la documentación pues añade una cosa que para mí es imprescindible y es contar bien las cosas es decir contar bien no cuesta nada no cuesta nada muchas gracias María hay dos intervenciones tenemos que facerlas cortas y respuesta también corta porque se está enfriando café y tenemos que tomarlo Pedro por favor Pedro López que es el tema de la creación literaria por un lado de la creación política perdón política no poética que también política por otro lado evidentemente ya se ha señalado y en general por todos los lindes entre la ficción y la la recreación histórica me parece que estamos entre dos dos procesos totalmente diferentes el de la creación el de la reconstrucción que tiene un lenguaje cada uno diferente y el de la novela histórica que está a caballo entre los dos en este sentido a mí me parece que no ha quedado bastante claro el uso de lenguajes diferenciados porque yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que expresarse correctamente para ser entendidos pero de la misma manera que hay buenos historiadores hay malos literatos evidentemente y ahí está el mérito en cada caso y también está el tema de los lenguajes y de los lenguajes profesionales o de los lenguajes de un campo determinado como el de los críticos de arte que a veces es tan complejo recuerdo hace poco una intervención de Muñoz Molina precisamente sobre este asunto diciendo tan exotérico que no acabamos de entender lo que quieren decir bueno aparte de esto y otras muchas cosas que podríamos hablar pero me parece que por el café hay que dejarlo para otro momento a mí hay una cosa que me interesa que es el tema del vacío cuando la ceniza digamos es un hecho que nos priva de documentos y que impide por ejemplo a los historiadores de los sanales estudiar el antiguo régimen francés porque se cargaron las comisiones de patrimonio todos los documentos todos no pero gran parte de los documentos de carácter cuantitativo del antiguo régimen hablando de la necesidad de destruir la infamia del feudalismo bueno eso por una parte pero por otro lado ya como más concreto a Susana que nos ha conducido sabiamente a través de su exposición desde la chispa de la creación literaria el proceso de documentación hasta poco a poco hasta saber el nombre del asesino por así decir ¿no? que no nos lo ha dado al principio nos lo ha dado al final en una sabia graduación sin embargo yo me quedo sin saber cuál es el proceso de creación de la estructura de la estructura de su novela y es lo que yo querría que nos ilustrase porque siempre me ha intrigado respecto a los literatos Gabriel, por favor María acumula la pregunta para ya cerrar ella bueno a Gabriel Quiroga simplemente un comentario yo creo que la literatura y la historia por un lado no están tan lejanas como parece y de hecho la literatura como sabemos es una fuente de conocimiento también estoy pensando por ejemplo en las novelas de Lobo Antunes la capacidad de que tienen de enseñar cuál era la realidad por ejemplo de Portugal salazarista o del Portugal colonial ¿no? pero bueno no sé por qué me pasa llevo castellano realmente pero quería decir también que eu son arquiveiro que quería votar una ollada irónica o escéptica también sobre ese mundo que parece ser como o refugio a donde acuden historiadores escritores para topar a fonte fidedigna que permanece que non cambia e que ahí sempre podemos atopar a verdade que é a que de unha forma ou outra beben ela os historiadores ou os escritores ¿no? y quero traer a colación aquí que eso tampoco é verdade ¿no? non é certo os arquivos son acumulacións nas que en primer lugar influye o azar onte falábamos do azar na conservación do patrimonio ou se había que tomar medidas para conserválo ou non nos arquivos sabemos os arquiveros que a chamada selección natural dos documentos influye moitísimo e os historiadores tamén o saben moi ben ou deberían o saber e por outro lado todos sabemos tamén que esos documentos que están nos arquivos e como xa é obvio e xa foi moitas veces resaltado son os documentos do poder e os documentos de determinadas clases sociais se queremos facer unha historia da idade media temos que ter moi en conta que esos documentos están feitos polas xancelerías reais e que os que aparecen en primer lugar son os nobles a igrexa etc e todo é así portanto vamos a votar unha mirada escéptica sobre todo isto que creo que hai que verlo sempre de unha forma de unha forma real bueno a ver vamos por partes como Jack el destripador a ver Pedro respecto a la estructura que me preguntabas de la novela a ver yo tengo unha mentalidade de lectora me considero antes que ninguna outra cosa lectora e cando escribo soy antes que nada lectora tamén entón en isto de escribir hai moitas maneras de hacerlo e non hai recetas e cada cual se apaña como pode en mi caso parto sempre de unha imagen en todas mis novelas ou de un arranque ou de algo moi poderoso que se me mete entre ceja e ceja e non hai outra máis que seguirlo en este caso foi la noticia de prensa como sabes e a partir de ahí me encontré con unhos hechos que já estaban claros é dicir hai unha conjura a la catedral unhos personaxes en os que me podo documentar aprender sobre ellos tal pero que a historia já está trazada aí non podo meter baza novelera para encendernos porque está as cousas son así podo introducir personaxes de ficción como alguno de los que hai na trama histórica como por exemplo el pintor Massoni ou o chaval Luca el aprendiz aunque están inspirados en personaxes reales para tener máis libertad creativa les cambié o nome todos os demais personaxes históricos están aí están documentados e eu comecei a contar esa historia pero esa historia de alguna forma para mi tenía unha trampa porque estaba contada estaba cantado el final entón como eu tengo esta mentalidade de lectora que te explicaba antes non me encontraba cómoda non sei como explicarlo de outro modo porque era como escribir al dictado é dicir já sabía o que iba a pasar necesitaba un contrapunto e foi ese o momento en que dije já está isto así non funciona non funciona a tensión narrativa entón tengo que articularlo en dois momentos entón o ano 2005 a estudiante o punto de actualidade me permitiu esa tensión que non me permitiu introducir elementos en los que non sabía que iba a pasar e conforme escribía iba acercándome a un final que non tenía claro porque por eso estaba a mí ese no saber como acabar una historia me mantiene en tensión permanente es decir hace que esté las 24 horas del día pensando como salgo de este callejón a donde llevo a este y este diálogo como lo resuelvo y bum bum o sea y esté todo el día escribiendo aunque non esté delante del ordenador entonces yo necesito eso necesito esa pulsión hay otros escritores que no que trabajan con mapas fichas lo tienen todo atado y bien atado las dos maneras son legítimas pero yo sé que necesito hacerlo con un punto de incertidumbre porque la incertidumbre me motiva a estar todo el día viva con esa historia entonces fue que necesité la estructura de la novela articularla en dos momentos y a partir de ahí ya me sentí cómoda como novelista porque el peligro que tenía la otra historia es que me salía inevitablemente por deformación profesional un registro histórico me estaba saliendo un libro de historia y yo me desesperaba y decía no quiero esto quiero una novela no sé si muchas gracias tenemos 15 minutos para tomar o café gracias 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 por ver el video.